Muy buenos días, me encuentro el día de hoy junto a la Superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana. Un gusto, Superintendenta. También está junto a mí el Presidente del Departamento de Compín Nacional, Javier Errazuriz, con quienes queremos compartir hacia ustedes lo que es el proceso que hemos llevado durante el año 2022 para enfrentar problemas que surgen en el ámbito de los subsidios de incapacidad laboral y particularmente dar cuenta también de cómo vamos a mejorar nuestra fiscalización para perseguir hechos que pueden ser ilícitos de venta de licencias médicas que se han constatado con mayor frecuencia durante estos últimos años. Para eso vamos a dar algunos elementos de cuál es el marco general con respecto a la seguridad social en salud y el ámbito de las licencias médicas para luego pasar a mirar cuáles son estos grandes emisores que podrían estar explicando las situaciones de posibles fraudes relacionados con las licencias médicas, logros de este año que recién pasó y cómo proyectamos nuestro trabajo colaborativo entre las distintas instituciones de gobierno para el año 2023. Quiero decirles que desde que llegamos al gobierno establecimos una agenda de trabajo institucional en la cual participan distintos actores. Esta es una materia muy relevante porque distintos actores participan en el ámbito de la seguridad social en salud y las licencias médicas y el reposo laboral son parte fundamental de nuestra seguridad social y un pilar también de los procesos terapéuticos. Por eso es tan importante que podamos resguardarlo. Nosotros al llegar hace casi un año encontramos una situación que era muy crítica en términos del número de personas que estaban esperando por una licencia médica que no había sido pagada. Y esto está en el marco de que nunca en la historia habían existido tantas licencias médicas y por ende también tantas licencias médicas atrasadas. Estamos hablando de más de 23.000 personas que habían estado esperando un pago oportuno en la licencia médica cuando nosotros llegamos en marzo del año pasado. Y por ende, en ese marco también nos propusimos el avanzar en mejorar los procesos y entender qué estaba pasando. Y dentro de eso encontramos aspectos que podían ser de preocupación. Las comisiones de medicina preventiva e invalidez sin duda tuvieron que enfrentar una situación de mucha tensión y presión en el contexto de la pandemia, por lo cual continúan existiendo problemas de oportunidad de pago cuando nosotros llegamos. Y parte del diagnóstico tiene que ver con problemas de la modernización y la necesidad de mayor inversión en las compines, algo que nosotros hemos abordado. Quiero mencionar que nosotros hemos planteado dos grandes prioridades en términos de lo que estamos haciendo en el marco del ámbito de acción de la Subsecretaría de Salud Pública y las compines en esta materia. Lo primero tiene que ver con garantizar tramitar oportunamente todas las licencias médicas. En un contexto de un aumento explosivo de la cantidad de licencias médicas, como mencionábamos, en que nos encontramos con más de 23.000 personas que estaban esperando un pago de una licencia médica al llegar, hemos estado haciendo un trabajo sistemático para fortalecer, modernizar la compine y poder llegar más rápido, llegar a tiempo, entendiendo que las licencias médicas son un derecho para las personas en el contexto de un proceso terapéutico. Y lo segundo tiene que ver con perseguir y terminar la venta fraculante de licencias médicas, porque este tipo de acciones ponen en riesgo la seguridad social en salud, ponen en riesgo la sustentabilidad del proceso, y para eso estamos haciendo varias acciones. La primera tiene que ver con aumentar la intensidad y la eficacia de los procesos de fiscalización que realiza la compine. La segunda, aumentar las sanciones y mejorar las facultades con las cuales estamos persiguiendo y con las que contamos tanto la compine como la suceso. Y eso son mejoras a la legislación, algo que está avanzando en el Congreso Nacional y que esperamos retomar con fuerza durante el mes de marzo. Y en tercer lugar, continuar el exitoso proceso que hemos llevado de trabajo colaborativo junto al Consejo de Defensa del Estado, la Fiscalía, policías, la SUCESO y el FONASA para perseguir penalmente a quienes puedan estar involucrados en la venta de licencias médicas. Algo que es absolutamente inaceptable y muy, pero muy preocupante. En términos de la venta de licencias médicas, hemos visto que es un problema sumamente grave, creciente, donde uno puede encontrar incluso en redes sociales abiertamente situaciones como esta, situaciones que afectan al fisco, afectan a las personas finalmente porque colapsan el trabajo a la compine y porque generan que recursos que deberían estar destinados a financiar atenciones de salud o de pagar oportunamente licencias médicas de quienes realmente lo necesitan, van a parar a personas que están cometiendo hechos que pueden ser ilícitos al momento de vender licencias médicas. Por eso es tan importante fortalecer cada uno de los pilares que hemos anunciado. La fiscalización y todo nuestro proceso de fiscalización interna, para lo cual tanto la compine como la SUCESO están realizando fortalecimientos institucionales, las modificaciones legales y la persecución penal entregando todos los antecedentes a las policías y a la fiscalía para poder perseguir. Esto es parte también de lo que hemos estado trabajando y que ha llevado a ciertas acciones que serán detalladas a continuación. Quiero además darles cuenta de la noción de cuál es la diferencia entre un médico que tiene una práctica habitual y que emite dentro de su práctica cotidiana licencias médicas versus lo que hemos identificado como actores que con toda probabilidad están teniendo un acto o están generando acciones que pueden ser sospechosas de venta de licencias médicas. Un médico habitual, de práctica habitual, emite menos de 400 licencias médicas al año. Eso es en 12 meses. Eso implica emitir entre una y cinco licencias médicas al día. Tienen que imaginar ustedes que para que el acto médico ocurra requiere un tiempo para evaluar a un paciente, poder hacer un diagnóstico y dentro del plan terapéutico decidir que esa persona requiere eventualmente un reposo. Las personas que requieren reposo entonces se les será emitido una licencia médica. Eso pasa en un día cotidiano de un médico no más de cinco veces considerando que los médicos realizan múltiples acciones y que no todos los pacientes que van a ver van a requerir una licencia médica. En contraste, cuando hablamos de prestadores que están presuntamente involucrados en una venta de licencias médicas, estamos hablando de situaciones como las que aparecen en pantalla. Tenemos un caso real de un prestador que emitió 11.876 licencias médicas en 12 meses. Repito, 11.876 licencias médicas en 12 meses. Cuando la mayor parte de los médicos emiten no más de 400 licencias médicas en un año. Eso significó que durante 111 días del año emitió más de 50 licencias diarias. Eso es algo que es virtualmente imposible de lograr en el contexto de un acto médico donde uno requiere al menos unos 20 minutos para poder evaluar a un paciente y poder hacer un acto en el cual a esa persona se le entregue una licencia médica. Por lo tanto, una situación de ese tipo es altamente sospechosa y estamos centrando nuestras acciones de fiscalización en este tipo de conductas para poder poner coto a una situación que es de alta preocupación y que pone en riesgo a nuestro sistema de seguridad social en salud. Dicho eso, quiero dejar con ustedes a la superintendenta de seguridad social, Pamela Gana, para que nos pueda también dar cuenta de algunos aspectos de las cifras que contamos en el año 2022 y que podamos seguir avanzando también en cuáles son las medidas conjuntas que estamos llevando. Gracias, superintendente. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Efectivamente, como se ha dicho secretario, hay que tener en cuenta que la licencia médica es un instrumento de la seguridad social que protege, es un valioso instrumento de la seguridad social chilena, que protege a trabajadores y trabajadoras en momentos de enfermedad, que los protege de su ingreso y del empleo. Por lo tanto, creemos que todos los esfuerzos que se hagan van en la línea de mantener la credibilidad de este importante instrumento de la seguridad social. Y en eso hemos estado, porque creemos que esa credibilidad le da sustentabilidad de mediano y largo plazo a este instrumento importante de la protección. En ese sentido, el rol de la superintendencia de seguridad social está centrado dentro del marco de vigilar, de fiscalizar, que las licencias médicas que se den sin fundamento médico, quien la emitió, tenga la sanción que corresponda. Y en ese sentido, se enmarca todas las acciones de coordinadas que se realizaron y que se siguen realizando con COMPIN, Ministerio de Salud, y la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado, que ha permitido que algunos médicos hoy día estén en proceso de formalización. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos desde hace ya mucho tiempo? Que tenemos la información de las licencias médicas electrónicas. Y en enero pasado publicamos un informe que está disponible en nuestro sitio web, en la cual se da cuenta de la evolución de estas licencias y cómo se comportaron también en el 2022. Lo que tenemos ahí es que se presenta una evolución del número de licencias médicas. Como se puede observar en el gráfico, hay un crecimiento importante desde el 2017 a la fecha. El último año, el 2022, un estimado, porque tenemos acceso a la licencia médica electrónica. Durante el año vamos a emitir uno que incluye las licencias de papel también. Pero ¿qué es lo que se ha observado? Que hay un crecimiento afortunadamente menor 2021-2022, que llega más o menos, va a ser entre un 11% o un 13-14% cuando se incluyan las de Babel, pero que es menor afortunadamente del que se observó del 2020 al 2021. Esto por efecto principalmente de la caída de los casos COVID, que afortunadamente se redujeron durante el 2022. ¿Qué es lo que tenemos? Que se observa que sigue una mayor importancia de las licencias médicas en el seguro de FONASA versus lo que es ISAPRES, que se puede observar. Y eso tiene tanto un correlato de número como obviamente también de gasto. ¿Qué es lo que tenemos? También observamos que en términos de licencia médica, si uno lo separa por diagnóstico, tenemos que la importancia de los diagnósticos está principalmente centrado en los trastornos mentales. COVID también sigue con un porcentaje que es menor, un poco menor a lo que tenía en el 2021. Músculo esquelético y respiratorias tuvo un salto importante. Debido obviamente a secuelas COVID, también eso se rescata de que tuvo un aumento durante el 2022. Si uno mira los principales aumentos que se dieron del 2022 versus el 21, el mayor se lo lleva las enfermedades respiratorias, por lo que ya señalaba, y en segundo lugar todo lo que son los trastornos mentales. ¿Qué es lo que tenemos aquí en términos de trastornos mentales? Obviamente es un tema, esto no es algo aislado a nivel chileno. Tenemos un informe de la OMS del año pasado, mitad del año pasado, que señala que uno de cada ocho personas en el mundo padece un trastorno mental, por lo tanto es algo esperable, pero también es algo que se tiene que estar mirando. Ahora, en términos de, si uno mira, hace un zoom a la emisión de licencias médicas, en términos de los profesionales que le emiten, hicimos un ejercicio de mirar estas licencias médicas electrónicas, y más o menos los que emiten son alrededor más de 43 mil profesionales de la salud, principalmente médicos, recordemos que los que están habilitados para emitir licencias médicas son médicos, matrones y dentistas, pero son principalmente médicos, más de 43 mil. ¿Y qué es lo que observamos? Que alrededor de un 76% de estos emiten menos de 200 licencias médicas electrónicas al año, por lo tanto está centrado en ese número, el 76%. Ahora, si nos vamos al otro extremo de la distribución, que es lo que muestra el gráfico, tenemos que es un grupo reducido el que emite más licencias, que llega, las que emiten más de 1.600 licencias, es solo un 1,5% de esos médicos, o sea, es bastante menor, 1,5% del total de médicos, pero ¿qué es lo que significa en términos de número de licencias médicas? Ese 1,5% de médicos que emite más de 1.600, emite como el 20% de las licencias médicas electrónicas, y que significa, tiene un correlato también en el gasto estimado de subsidio, también alrededor de un 20%. Eso precisamente es lo que estaba señalando, entonces tenemos que lo que hicimos ahí, para hacer un zoom más acabado de la emisión de licencias médicas, separamos principalmente en cuatro tramos, de 1 a 1.600, de 1.600 a menos de 2.500, de 2.500 a menos de 5.000, y más de 5.000 emisiones, y ahí precisamente se observa, que los que emiten más de 1.600, es solo un 1,5%, los que emiten en el extremo, más de 1.500 licencias, perdón, más de 5.000 licencias médicas al año, son solo 41 profesionales, o sea, 0,1% de los médicos emitiendo. Pero esto significa, el número de licencias, un 3% de este grupo más alto emisor, con un gasto estimado de casi un 4%. Entonces, es un tema que obviamente, hacia dónde van las fiscalizaciones, que señalaba el subsecretario, que nos vamos a centrar, es principalmente, a hacer un análisis de casos, para pesquisar casos, que den indicio, de que se estén emitiendo, licencias médicas sin fundamento, y claramente este es uno de los temas, que estamos mirando, las variables que estamos mirando, para poder identificar, dichos casos. Muchas gracias. Muchas gracias, superintendenta, y ahora quiero dar la palabra, al director de la Compin Nacional, para que nos dé cuenta, de algunas de las acciones conjuntas, realizadas durante, este año que recién pasó, para que también podamos avanzar, en esta materia, donde tenemos un diagnóstico, ya bien acabado. Eso es lo que está bien. El año pasado, a finales de año, en diciembre de 2022, se realizó un operativo, que terminó con el arresto, de más de 30 personas involucradas, en la venta de licencias médicas. Esto fue fruto, de un trabajo colaborativo, que comenzó el año pasado, con sucesos FONASA, la Compin, el Consejo de Defensa del Estado, y la Fiscalía, y las policías. Fruto de ese trabajo colaborativo, pudimos levantar, estos procesos penales, que terminaron con este operativo. Este operativo, fue bien exitoso, pudimos observar, una baja en la emisión, en la gran emisión, como consecuencia, de esta actividad. Durante, el segundo semestre del año pasado, y este primer semestre de este año, hemos estado fortaleciendo, y modernizando, nuestro proceso de fiscalización, y focalizado, en este grupo, de grandes emisores. Eso significa, que en enero y febrero, rediseñamos, y piloteamos, el nuevo modelo de fiscalización, en la región metropolitana, en la región más grande, del punto de vista de la licencia médica, con un nuevo sistema de información, que permite automatizar, varias partes de este proceso. Este nuevo modelo, que estamos piloteando, y ya sistematizando en la RM, va a ser desplegado, el primer semestre, a todas las regiones del país. ¿Cuáles son las características, que tiene este nuevo proceso, que hemos mejorado? Uno, es que tenemos este sistema de información, que centraliza, todo el trabajo de la CONPIN, a lo largo de todo el proceso, lo que nos va a permitir, hacer visible, y monitorear, como van avanzando, los procesos de fiscalización, en todo el país. Segundo, es que mejoramos, los modelos de detección de fraude, y de revisión de los listados, de los profesionales, que vamos a fiscalizar. Añadiendo dobles chequeos, y criterios objetivos, que son relativos al fraude, y al mal uso de la licencia médica. Esto nos permite, detectar más tempranamente, y hacer un seguimiento, más fino, del fenómeno, de los registradores, y vamos a fiscalizar. Por último, automatizamos, todo el proceso, de manera de que la parte administrativa, la notificación, la emisión de las multas, sea expedito, y permita que nuestros funcionarios, lo hagan de manera más eficiente. El plan de fiscalización de este año, del 2023, lo que hace es aumentar, en tamaño, y en intensidad, nuestro proceso fiscalizatorio, respecto a los grandes emisores. Proyectamos que este año, vamos a abordar, a 450 prestadores aproximadamente, duplicando lo realizado, en el 2021. Esto requiere, como comentaba antes, el rediseño, de los procesos de fiscalización, y expandir nuestra dotación, de funcionales, dedicada exclusivamente, a este segmento, de prestadores. Esto será, un proceso paulatino, que partirá, en la región metropolitana, para después, extenderse, a la región, durante, este primer semestre. Muchas gracias, director. Este plan, que estamos dando cuenta hoy, es parte de un proceso, de modernización profunda, de la Comisión Nacional, de Medicina Preventiva, e Invaridez, las COMPIN, que como decíamos, han pasado, varias décadas, sin tener, un fuerte componente, de modernización, y que va, con un incremento, de los recursos humanos, dotarlos de mayor tecnología, y capacidades, y además, ir perfeccionando, su marco regulatorio. En ese contexto, estimamos, que son alrededor, de 450, los médicos, que podrían estar involucrados, en la venta de licencias médicas, debido a su comportamiento, que es, claramente anómalo, con respecto, a lo que es habitual, en la práctica clínica. Y esto, podría ser, un indicio, de otras organizaciones, que pudieran ser similares, a las que se desbarataron, durante diciembre, del año 2022. En estos grupos, en los cuales queremos focalizar, nuestras acciones de fiscalización. Ellos generan, cerca del 15%, del gasto total, del subsidio de incapacidad laboral. Y proyectamos, que durante, el año 2023, logrando, sancionar, a estos, cerca de 450, prestadores involucrados, en una venta anómala, o procesos anómalos, relacionados, a la emisión, de licencias médicas, podríamos generar, un ahorro, de cerca de 150 mil, millones de pesos. Y esa, es la meta, que hemos puesto, a la Compil, para trabajar, durante este año. Para esto, intensificaremos, también el trabajo, con la suceso, FUNASA, el Consejo de Ciencias del Estado, la Fiscalía, y las policías, para también, continuar con los procesos penales, en contra, de cualquier asociación, o persona, que pueda estar realizando, una venta, de licencias médicas, que es algo, tremendamente grave. Quiero destacar, que esto es todo, parte de un trabajo, que es proactivo, y que ha sido eficaz, a la fecha. Ya daba cuenta, de eso, el director de la Compil, y que, en solo dos meses, de iniciado, este proceso, con respecto, a lo que se realizó, durante diciembre, del año 2022, y también enero, hemos logrado, un ahorro, de 2 mil 800 millones, de pesos. Y cuando hablamos, de estas cifras, son cifras, muy significativas, ¿no? Yo les decía, que tenemos una meta, de reducir, durante el año 2023, en 150 mil millones de pesos, el gasto, en este tipo, de licencias médicas, emitidas, de forma anómala, y presuntamente fraudulentas, y 150 mil millones de pesos, es equivalente, a más de 20 centros, de salud familiar. Eso es la magnitud, de los recursos, de los que estamos hablando, y por eso, es tan importante, como Estado, de que aseguremos, un uso responsable, de los recursos. Además de asegurar, que aquellas personas, que realmente requieren, una licencia médica, puedan recibirla, a tiempo, oportunamente, para poder, realizar sus procesos, terapéuticos. En este marco, también queremos avanzar, a trabajar en conjunto, con la ciudadanía. Por eso, hemos habilitado, dentro de, la página web, del COMPIN, un formulario, para que, las personas, puedan hacer denuncias, sobre el mal uso, de licencias médicas. En esto, estamos comprometidos, entonces, en un trabajo, como ministerio, en la cual, queremos ser capaces, de identificar, tempranamente, cualquier situación anómala, y para eso, ponemos a disposición, y hacemos un llamado, también, a las personas, de que puedan ingresar, a denuncias, punto, milicenciamedica, punto, CL, en caso, de identificar, cualquier situación, anómala, por ejemplo, el que se estén, comercializando, u ofreciendo, licencias médicas, por cualquier canal, cosa que será, luego, puesta a disposición, de la justicia, por un lado, y además, gatillará, acciones de fiscalización, por parte nuestra. Con esto, podemos dar, espacio también, a preguntas, de la prensa, que nos acompaña, el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Subsecretario, muy buenos días. Muy buenos días. Esto es Alvere TVN. Preguntarle, bueno, primero que todo, desde el gobierno, qué valor le da, en este plan de fiscalización, y también, si hay más medidas, que irían implementando, de manera paulatina, por ejemplo, aparte de las medidas, que se están anunciando hoy día, para los próximos años de gobierno, también, por ejemplo, para que se evite, que no vuelva a suceder, lo que sucedió, en diciembre del año pasado, con el caso de estos cerca de 30 médicos, detenidos por la fraudulencia, en estas licencias médicas. Bueno, muchas gracias, quiero, volver a, a la importancia, de, lo que estamos proponiendo, ¿no? Primero recordar, que hay dos grandes pilares, de las acciones, que estamos haciendo, como gobierno, ¿no? La primera, tiene que ver con, proteger, el acceso oportuno, de las licencias médicas, ¿no? Entenderlo como un derecho, y parte de la seguridad social, en salud. Y para eso, estamos haciendo, una serie de acciones, de mejora, de los procesos internos, y modernización de la compil, para que, las personas reciban, sus pagos a tiempo, ¿no? ¿Qué significa tiempo? Antes de 30 días, o sea, que las personas tengan, la garantía, la certeza, ¿sí? De que, en caso de tener una enfermedad, y requerir una licencia médica, van a poder seguir manteniendo, su ingreso a fin de mes. En segundo término, tiene que ver con, asegurar, el adecuado uso, de las licencias médicas, particularmente, focalizándonos, en este pequeño grupo, muy pequeño grupo, como decía, la superintendenta, de prescriptores, que están haciendo un uso, que no está basado, ¿sí? En, el acto médico, de las licencias médicas. Y para estos, estamos haciendo, un plan de fiscalización, en que estamos fortaleciendo, nuestras acciones, que incluya, fiscalizaciones directas, que pueda ser con PIN, y procesos también, que puede realizar, la suceso de revisión, del fundamento, de las licencias médicas, pero también, la coordinación, con las policías, fiscalizando, y el Consejo de Defensa del Estado, para perseguir penalmente, a cualquier persona, que esté cometiendo, hechos ilícitos, vinculados a esto. En esta línea, vamos a avanzar, profundamente, durante este año, y esperamos tener, un ahorro, como mencionábamos, de cerca de 150 mil, millones de pesos, para el fisco, que van a poder ser, utilizados, para poder, dar atenciones de salud, a las personas, ¿no? Y por eso también, es tan importante, el asegurar, el adecuado uso, de estos recursos, para que realmente, lleguen, a las personas, en situación, de una necesidad, de salud. Subsecretario, hola, quería preguntarle, por el caso, que usted señalaba, de esta persona, que ha emitido, 11 mil, licencias falsas, ¿cuáles son, las sanciones, en ese tipo de casos, ya más extremos, también pensando, en ese 1,5%, que ha emitido, más de 1,600 boletas, dejan, dejan de ejercer, en la profesión, ¿qué es lo que pasa, específicamente ahí? También, a eso le agrego, si es que hay organización, detrás de esta venta, ya masiva, de licencias falsas, y si es que hay algún perfil, de los médicos, que están comercializando, licencias. Voy a dividir, varios aspectos, de su pregunta, para también pedirle, a la superintendente, y al director, que puedan complementar, yo partiría, a su pregunta, respondiendo, de que, la situación, que tenemos, con respecto, a ciertos emisores, que están emitiendo, por ejemplo, más de 1,000, 1,200, 1,600, licencias médicas, durante un año, son situaciones, que evidentemente, nosotros vamos a mirar, con mucha detención, y que vamos a ocupar, todas las herramientas, que tenemos, en contra, de cualquier emisor, que esté haciendo, un uso, de licencias médicas, que no sea, el fin último, de licencias médicas, que es dar un reposo, a una persona, que tiene una justificación, médica para ello, para eso, nosotros tenemos, distintos marcos, normativos, que nos permiten, hacer acciones, de fiscalización, las primeras, tienen que ver, con las instancias, que puede tener, la compin, primero, y luego la suceso, para revisar, el fundamento médico, de cualquier decisión, y para eso, cada una de las instituciones, un marco, que nos permite hacer, suspensiones transitorias, de cualquier emisor, que esté haciendo, una emisión, que no esté adecuadamente, justificada, en el marco, de nuestra legislación, pero además, existe una arista, que es penal, y por eso, hemos estado, trabajando, junto con la fiscalía, con el consejo de defensa, del estado, y con las policías, para poder, agilizar, los procesos, de investigación, cada una, de estas situaciones, detectadas, nosotros, las estamos poniendo, a disposición, de las policías, para que sean investigados, y que todo el rigor, de la ley, pueda caer, contra estas personas, que se están, exponiendo, a sanciones, que también son, de tipo penal, estamos hablando, de tres años, y un día, de pena, en situaciones, en las cuales, se compruebe, de que se está realizando, una venta, de licencias médicas, por lo tanto, estamos hablando, de sanciones, de suspensión, de sanciones, que son de multas, y en sus aristas penales, es donde puede llegar, incluso, a el presidio, quiero darle también, la palabra, a la superintendenta, si puede quizá, profundizar, en las herramientas, de fiscalización, que tenemos, contra este tipo, de situaciones. Efectivamente, un tema importante, es que, si bien la ciudadanía, puede hacer, denuncias, como ya lo, señalaron anteriormente, también, desde la COMPIN, y desde la superintendencia, de seguridad social, se hacen análisis, de pesquisa, de indicios, de casos, y estamos focalizando, nuestras acciones ahí, de poder encontrar casos, para poder llevarlos, a sanción. Hoy día, las sanciones, están establecidas, en la ley 20.585, en el contexto, para la COMPIN, y para la suceso, y está determinado, dependiendo, del número de veces, que ha sido sancionado, el profesional, de la salud. Para poner un ejemplo, a la tercera reincidencia, hoy día, se puede llegar, como máximo, a una sanción, de 60 UTMs, y además, a una suspensión, de un año. ¿Qué es lo que estamos esperando, y estamos trabajando, para aquello? Es que el proyecto de ley, que está en el Congreso, que aumenta las sanciones, pueda ser aprobado, y eso, lo que estaba señalando, de la tercera reincidencia, que hoy día, son 60 UTMs, con el proyecto de ley, si fuera aprobado, como está, serían 600 UTMs, y además, la suspensión, que hoy día, la tercera reincidencia, es de un año, como máximo, el proyecto de ley, si fuera aprobado, nos permitiría, hacer una sanción, de por vida, de la, de que no puedan, emitir licencias médicas, por lo tanto, tenemos la expectativa, de que ello ocurra, no obstante esto, estamos en proceso, de mejorar, todo lo que es, la inteligencia, de datos, para poder pesquisar, estos casos, sobre todo, centrarnos, en esos altos emisores, que es lo que muestra, nuestro informe, que está disponible, en nuestro sitio web, para poder ser consultado. Lo primero, quería consultarle respecto, y a la superintendencia, respecto a estos 150 mil millones, digamos, que es el objetivo de ahorro, durante este año, ¿a qué porcentaje, del total del gasto, que está asociado, a los altos emisores, corresponde? Y lo segundo, en la parte de la legislatura, ¿a qué punto, se está, se está, buscando, digamos, atacar, entendiendo que, está, por supuesto, el tema, de subir las sanciones, pero también, se ha hablado, de otras cosas, por ejemplo, exigir una goma, a los 14 profesionales, que puedan emitir, se ha hablado, en algún momento, de limitar, de alguna forma, la cantidad de licencias, no sé, ahí, qué puntos, son los que, hoy en día, apuntando. Bueno, muchas gracias, por su pregunta, estamos, hablando, de estos 150 mil millones, que nosotros estimamos, tiene que ver con, este conjunto, de 450 médicos, y prescriptores, que, tenemos, en la mira, por estar teniendo, comportamientos, que son, abiertamente anómalos, con respecto, a la práctica, habitual, si es que, la práctica, de esos emisores, uno, la mueve, a la práctica habitual, que tienen, el 75%, de los otros médicos, se genera, esa reducción, no, que es, una cantidad, muy importante, de recursos, como decía, estamos hablando, de 150 mil millones, que podrían ser, el equivalente, a más de 20, centros de salud familiar, no, otra cifra, que puede ayudar, a dimensionarnos, la ley, Ricardo Soto, tiene 100 mil millones, de pesos, al año, de presupuesto, de ese orden de magnitud, estamos hablando, cuando nos focalizamos, en el perseguir, a este grupo, muy pequeño, y también, como bien decía, la superintendenta, cuando uno mira, a los grupos, de altos emisores, estamos hablando, de un 1,5%, aproximadamente, de todos los médicos, pero que explican, hasta un 20%, de todo el gasto, de licencias médicas, por lo tanto, ahí, hay claramente, algo que tenemos, que revisar, y vamos a utilizar, todas las herramientas, que tenemos, para poder hacer, una adecuada fiscalización, y asegurar, de que no hay, ningún acto ilícito, en ese tipo, de circunstancias, porque el buen uso, de los recursos, es fundamental, con respecto, al aspecto, legislativo, quiero decirles, que como también, bien decía, la superintendenta, uno de los focos, tiene que ver, con fortalecer, nuestro marco, normativo, para incrementar, las sanciones, ahí es donde, estamos poniendo, muchas de, nuestra, intención, dentro de ese, proyecto, y además, de entregarnos, nuevas facultades, que nos permitan, de mejor manera, llegar y fiscalizar, a estos, grandes, emisores, particularmente, entendiendo, que cuando son detectados, tenemos que evitar, que sigan emitiendo, licencias médicas, de manera masiva, como ha sido, lo que ha ocurrido, hasta la fecha, superintendente. Solo recalcar, que también, un componente importante, que tiene el proyecto de ley, es que permitirá, a la superintendencia, de seguridad social, de publicar, el listado, de profesionales, sancionados, las superintendencias, en general, tienen la facultad, para publicar, a la gente, que se sanciona, personas naturales, o jurídicas, pero en este caso, la superintendencia, de seguridad social, no está facultado, para hacerlo actualmente, y el proyecto de ley, si lo habilita, creemos que también, es un paso importante, demostrar este hecho. Sí, muy buenos días. Ahí quiero llevarlo, a otro tema, es que, en concreto, cómo se va a seguir desarrollando, la campaña de vacunación, viva lente, que sigue, moviéndose lento, aún faltan aproximadamente, 8 millones de personas, que se inoculen, va a haber un cambio de estrategia, va a haber una campaña, más de información, para que la gente, acceda a su dosis. Durante, el mes de marzo, vamos a comenzar, nuestra campaña, de invierno, la campaña de invierno, que todos conocemos, en la cual nos preparamos, para la contingencia respiratoria, que durante todos los años, tenemos los inviernos. Esta contingencia respiratoria, incorpora la circulación, de distintos virus respiratorios, donde está el SARS-CoV-2, que es el virus que causa el COVID-19, también la influenza, un virus que habitualmente, circula durante los inviernos, pero también, otros virus respiratorios. Dentro de los pilares, de nuestra respuesta, de recuperación, a todos los inviernos, es la vacunación, contra la influenza, y también, este año, en conjunto, con la vacunación, bivalente, contra el COVID-19. Por lo tanto, durante el mes de marzo, vamos a intensificar, las oportunidades, que tienen las personas, para poder vacunarse, con un llamado, desde el punto de vista comunicacional, incremento, también de los puntos, de vacunación, y fortalecimiento, esos recursos, para la atención primaria, además de ofrecer, a todas las personas, la vacunación conjunta, que es segura, y eficaz, al mismo tiempo, pueden vacunarse, contra la influenza, y contra el COVID-19. Además, estamos desplegando, una serie de acciones colaborativas, que daremos a conocer, durante el mes de marzo, para que las oportunidades, de vacunación, sean las mejores, y que podamos llegar, lo más protegidos, y protegidas posibles, a este invierno, del año 2023. Muchísimas gracias, a todos quienes nos acompañaron, en el día de hoy, y seguiremos encontrándonos, en esta materia, que es sin duda, de alto interés, para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.